Dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen Exhibición de toque, espectáculo para la grada Volontem, llega el testarazo El silboto Peligroso Lukaku Una lección de juego combinativo Clase A través de la velocidad, a balanzarse sobre el área contraria, a plantarte allí en un pispas La cosa, a veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo Intentas, gran trayazo Golazo, que enorme gol acabó Pelotazo en largo hacia adelante Intenta colar ese balón Trata de colarla entre el gran intento Final del partido Tus impresiones Hoy ha parecido que su único recurso ofensivo, la verdad, eran las pelotas largas Cuando te faltan precisión en el pase o fortuna en el remate Se convierte en un empeño estéril Y aquí concluye nuestra retransmisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy Gracias por ver el video.